Y queremos agradecerle a nuestra casa Doña Avero que se encuentra en Monterrey 313 en la Colonia Roma Sur por la facilidad de este programa, así que empezamos. Yo realmente sí quiero que me salves porque no voy a volver a hacer este reality en mi vida. Pues amigos del Coto, estoy muy contento porque ya tenía la oportunidad de haberla entrevistado en pandemia y fue una de las charlas que recuerdo porque reímos, lloramos, ha sido de las que las recuerdo con mucho gusto. Y se lo dije, un día esperemos estar en vivo totalmente. Está mi querida Bárbara Torres, aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso y mira, como dice la frase de Lucera, hasta que se me hizo, Manuel. Hasta que se me hizo, aquí estamos, sí, fíjate, gracias, gracias por la entrevista, muchas gracias. No, al contrario, y qué mejor trabajando, mi querida Bárbara, estás ahora sí que chame, chame, platícame con esta obra que te llegó como anillo al dedo, a ver. Pues estoy feliz, la verdad, estoy haciendo una obra que se llama Menopausia, la culpa es de las hormonas y me encanta, me encanta porque es una obra que hace que las mujeres se sientan identificadas, se vean reflejadas, puedan divertirse con lo que nos pasa a todas las mujeres, que tarde o temprano a todas las mujeres les va a llegar. Entonces, me parece padrísimo estar haciendo una obra que trascienda y que se puedan decir cosas por medio de la comedia. ¿Cómo conlleva, pues, algo que te llegó a pasar en esta casa que tú mismo le decías, pues, es que traigo la menopausia y que le diste, pues, este, pues, ahora sí que este clic, esta vuelta a hacer esta obra y que la gente, pues, fuimos también conociéndote en este proceso, ¿no?, de tú mismo decir, pues, sí, es que es la menopausia, es que me pasa esto, me pasa lo otro. Sí, qué bueno que lo dejas en claro, que me conocieron en ese proceso y no me conocieron como realmente soy, porque una de las cosas por las que yo no quería entrar era por eso, porque yo decía, wey, yo estoy re menopáusica, o sea, de repente estoy triste, de repente estoy contenta, de repente lloro, de repente me duermo, de repente como, o sea, así estoy. Y entonces, lo bueno es que sí, justamente ese proceso que fue súper, súper expuesto, pero como yo no puedo tomar hormonas, porque tengo antecedentes de cáncer en mi familia, entonces me la tengo que pasar así como viene, con normalmente suplementos y cositas que ayudan, pero no es como tomar un complejo hormonal. Entonces, pues, sí, la gente vio realmente lo que pasa y a pesar de que me dijeron muchas cosas, la misma gente que me dijo cosas me pidió hasta disculpas, fíjate, me pidieron perdón en redes, de perdóname, a mí me pasa lo mismo, me dio bronca porque expusiste a las mujeres, yo no expuse a nadie, o sea, yo fui como estaba y no es exponer a las mujeres, es como decir, las mujeres no menstruan, perdón. O sea, todas las mujeres menstruan, entonces eso es algo que no se puede negar, entonces no se puede negar el hecho de que todas vamos a llegar a la menopausia, cualquier mujer superior a 20 años que siga en este planeta va a llegar a la menopausia. Entonces, eso es lo padre de tener ahora una obra en la que no podamos reír, podamos divertirnos con lo que nos pasa, no es una crítica para nada a los hombres, no se critica a los hombres, al contrario, los defiendo porque los hombres son divinos, me encantan. Y entonces es para que se divierta toda la familia y fíjate lo que pasa, pasa algo bien chistoso, llegan en realidad hombres y mujeres y llegan mujeres que primero van con sus amigas, luego van con sus hijos y luego van con sus maridos. O sea, el otro día una señora me dijo, es la tercera vez que vengo a ver la obra, me quedé así de perdón. Y la verdad me encanta eso porque es reírnos de algo que nos pasa y de algo que es real, porque negar la menopausia es parte de la vida, en el occidente se tiene la menopausia como que la mujer se está muriendo, se está perdiendo, ya no sirve, obviamente porque no sirve para tener hijos, no sirve en el buen sentido, no lo tomen como que de bárbara dijo que no sirve la mujer, no, no servimos ya para tener hijos, esa es la realidad, ya no funcionamos para tener hijos. Pero si seguimos trabajando, si seguimos teniendo relaciones con la gente, si seguimos teniendo vínculos, si nos seguimos divirtiendo y en el oriente se toma como que es la segunda etapa de la mujer, donde la mujer se hace más sabia, se hace más fuerte, empieza a tener su vínculo. Ay, gracias. Ay, qué rico de Jamaica, me encanta. Donde empieza a tener otro vínculo con su cuerpo y la respetan un montón, o sea, no es de, ya es una vieja que no sirve, porque así nos tratamos en el occidente, ya está vieja y ya no sirve. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué bebías? No, es que, no. Así bebías, así de, ahhh. No, no, es que estoy pensando en lo que iba a ser como mi segunda pregunta, que la iba a ligar a eso, a que siempre predisponemos, ¿no? A que siempre juzgamos sin saber, ¿no? Y eso era ahorita lo que me estaba conllevando de lo que tú me estabas diciendo, porque dentro de lo que ahorita comentas de la obra, me estaba recordando de cómo te señalaron, cómo te bulearon con las redes. Y el hecho de que ahora hagas ese click y lo que dices, ¿no? Que la gente misma te está diciendo el de, oye, disculpa, pues sí tienes razón, me está pasando, ¿no? O sea, qué padre, o sea, qué padre que a la vez la vida te está conllevando eso y, porque no ha pasado ni un año de que entraste a la casa. No, ya va a ser casi un año ahorita, bueno, en julio. Este, pero no, gracias a Dios hice ese programa y sirvió para destapar un tabú que tenemos con la palabra menopausia. Antes de decir menopausia era como decir una grosería que no la puedo decir acá, pero así como, como, como chinga tu madre, así. Entonces, el punto es que eso está padrísimo porque al fin y al cabo, los que somos comunicadores, tenemos que tener algo en esta vida que comunicar. O sea, no es solamente hacer reír por hacer reír. Entonces, si yo hago reír con algo que realmente pasa y que trasciende, qué mejor que eso, fíjate. O sea, está divino. Y ya casi, casi para cerrar, porque mira, yo sé y te lo agradezco nada más el punto de, ahora sí pisa y corre, pero darnos este tiempo. El punto también es, lo veo en las, pues ahora sí que en la inmediatez, ¿no? Y a ti te toca, acabas y te lo dice el público, pero yo veo cuando pones los posts, lo que la gente te dice de la obra. O sea, y eso me encantó porque dije, ¿cómo Bárbara conllevó a darle la vuelta y no clavarse y que se fuera así como de, ay, sí, nomás se la pasaba llorando, ay, nomás se la pasaba gritando? Si no, nos llevaste a decir, pues es que es esto, no es, como tú dijiste, no es que tú eres así, sino te está tocando vivir esta transición y que mucha gente también le está tocando contigo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo veo en los comentarios que te ponen. Pues fíjate que está muy padre porque mira, de 10, de cada 10 mujeres, 8 tienen síntomas y de repente una que está menopáusica. La obra es divina porque tú preguntas, bueno, el personaje yo entro, el personaje se llama Lucía y lo primero que se sienta dice, ¿quién de acá está menopáusica? Entonces levantan una, dos y de repente empiezan a levantar 5, 6, 10, 15, el marido le levanta la mano. O sea, eso está divino, eso está divino porque es una forma de reírnos y de divertirnos con lo que nos está pasando. Pero, ay, te iba a decir otra cosa, me fui para, me fui por los laureles. El punto es que, bueno, sí, cuando estaba en la casa sí pasó todo eso, pero se revirtió muy rápido. Mi hijo, la verdad, salió al quite, yo no sé ni de dónde tuvo la fuerza, la inteligencia, pero luego un día me dijeron, qué bárbaro lo que hizo tu hijo y yo les dije, ¿saben quién hizo ese hijo? La loca menopáusica. Ah, ¿verdad? No, porque te voy a decir, digo, y no quiero decir que yo sea experto, pero pues sí me aventé Big Brothers y creo que ha sido el único hijo, llámese famoso o no famoso, que salió a la defensiva como uno defiende a su mamá. Sí. ¿No? O como deberíamos de defender a nuestras madres, ¿no? Así sea quien sea y eso sí se aplaude, la verdad. Y te lo vi, si se me enchina, porque yo en ese momento lo vi y dije, qué huevos de chavo y qué bueno que lo hizo. Sí, la verdad, tengo dos hijos, el más chico es mucho más tímido que Nacho, pero, ay, me agarrará. Pero ya no lloro tanto, ya no lloro tanto, tranquilo, tranquilo. Este, pero sí, realmente tengo dos hijos que son, son dos joyas que Dios me regaló, fíjate. Y mi hijo que haya salido, yo no tenía ni idea de lo que pasaba y que haya salido. Uy, hacía mucho que nadie hablaba de esto. O sea, sí salir al quite, la verdad, me encantó. Pero porque aparte con la menopausia te pasan cosas que no te das cuenta, fíjate. De repente le dices a alguna, oye, tú estás con la menopausia. Sí, pero estoy perfecta, te dice. Y es así de, güey, no, estás re loca, cabrón. Pero no te das cuenta. Entonces eso es lo que pasa. O de repente uno está de mal humor y, o sea, te pones de mal humor de la nada de, ¿por qué me trajiste Jamaica? A ver, ¿por qué me trajiste? ¿Por qué me trajiste Jamaica? Y la gente se queda así. Y la que está gritando tampoco reacciona que se está poniéndose en puta porque le trajiste Jamaica. Pero eso es lo padre de poder tomar conciencia y de poder reírnos de todo esto. Imagínate, son entre 8 y 20 síntomas que puede tener una mujer menopáusica. O sea, hay un abanico divino, divino. Los más comunes son la angustia, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, el dolor de piernas, el no dormir, los bochornos. Esos son los más comunes. Pero tienes otros tantos más que ese güey. Es como la adolescencia, pero en la adultez. Entonces, la adolescencia se lleva hasta los 21 años, aproximadamente entre los 11 y los 21 años. La menopausia te puede llegar a durar hasta 10 años. ¿Por qué? Porque las hormonas se están acomodando. Entonces, de la misma forma que se acomodaron cuando creciste, se acomodan ahora que uno está envejeciendo. Pero es difícil, es difícil que todo el mundo esté contento. El otro día leía justamente un libro que decía, a las artistas se las critican porque están viejas, pero si se hacen cirugía se las critican porque se hicieron cirugía. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué te digo? Por eso estoy haciendo esta obra, para reírnos y para que la gente se venga a reír y para que se vengan a divertir y se diviertan de lo que nos pasa, se diviertan los esposos, se diviertan... Es muy divertido cuando me tomo fotos terminando la obra y vienen los hijos y dicen, mi mamá es la que tú acabas de hacer. Entonces, eso está divino. Eso está divino. Oye, hablando de eso, invita a la gente. Son los jueves, si no me equivoco. Solo los jueves, estamos todos los jueves a las 8.30 de la noche. 8.30, sí, 8.30 en el Teatro Nuevo Versalles, ahí al lado de Silvia Pinal, para que disfruten de Menopausia, la culpa es de las hormonas. Este viernes tenemos una función especial por el Día de la Madre, así que hay función también el viernes. Y ya andamos de gira por toda la República que nos está yendo súper bien en todos los lugares donde hemos ido. Súper bien. Eso me da mucho gusto, mi querida Bárbara. Y en verdad, esperemos que este, pues ahora sí que este show, esta obra, pues no nomás se quede, pues llevas, ¿cuánto llevas con el? Tres meses, con todos los jueves el teatro lleno y la gente quedándose afuera. Que se quede, pues un buen ratote y que te lleve a muchos lados. Y qué bueno que dentro de esta catarsis que te tocó vivir como mujer y que, pues simplemente te tocó exponerte porque te tocó en esa casa. Pero qué padre que la estás conllevando a que nos entretienes, a que también entendamos. Digo, yo lo entendía porque mi mamá pasó eso. Entonces yo fui como tu hijo de, pues sí, es que mi mamá, pues sí, así fue. Y fue mucho tiempo de que, pues le duró la menopausia así. Pero de repente hay gente que, saludos mamá, saludos mamá. Y luego era así, de repente la veía toda sudando y me decías que el calor y, pues sí, o sea. Hay una pregunta que hacemos, la que tenemos menopausia así de, ¿soy yo o hace calor? Esa pregunta es así, de ley. Porque de repente hacen 10 grados bajo cero y tú estás sudando así. Y dices, no puede ser que tenga tanto calor. Pero así pasa, así es la vida y es lindo, hay que divertirse. La vida es cortita, como para andar no divirtiéndose de las cosas que nos pasan. Pues ahí está mi querida Bárbara. ¿Algo más que estés haciendo o ahorita nada más estás enfocada a la obra? Pues estoy también con otra obra, otro show que se llama Cabronas y Tóxicas, que lo hago con Lorena de la Garza y con Betty Salazar, Olga Zana. Y nos estamos yendo de gira. De hecho, este fin de semana estamos en Lázaro Cárdenas y en otro lugar más, que no me acuerdo. Y ya el 31 nos vamos de gira, el 30 nos vamos de gira a Estados Unidos. Y estoy haciendo un programa por Facebook que se llama Yo sé cuántos hay todos los jueves. Perdón, todos los miércoles a las 8 de la noche. Donde la gente puede ganarse dinero, es un concurso, está divino. Y estoy por empezar ya a grabar con Haytovich, un programa que no me acuerdo cómo se llama, pero es algo de humor. Y estoy ya por empezar a grabar mi piloto, ya con eso ya tengo. Qué bueno que hay mucho trabajo. Sí, con eso ya tengo para entretenerme, por eso ando uno para el otro todo el día. Pues mi querida Bárbara, pues en verdad muchas gracias, muchas gracias por estos minutos y sobre todo por tu, pues ahora sí tu energía. Y como te lo dije, sabes, en ese pues live, porque pues así lo hacíamos por Zoom. La verdad, te lo juro, ha sido de las entrevistas que como lloré, como reí, como me divertí. Y ahorita no ha sido la excepción. Y espero pronto irte a ver al teatro. Pues cuando quieras, todo lo jueves, 8.30 de la noche en el Teatro Nuevo Versalles. Pues ahí está, pues el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero te tengo que hacer la pregunta del coto. ¿Te gusta hacer el coto o que te hagan el coto? ¿Qué es el coto? El coto, el coto. Pues ya ves que el me... No, el coto es de cotorrear, o sea, ya ves que el mexicano... Pues también puede ser. Mira, cada quien... Mira, es como... Violeta Isfelo un día me dijo... Ay, es como el 69, cada quien al coto le ve como quiere. Mi querida Carmelita Salinas me dijo que a ella no le gusta el coto, que le gustaban flacos y largos. Me dijo, el coto no me gusta. O sea, ¿quién puede ver el coto como? Ah, no, el cotorreo sí me late. Muy cabrón. Muy cabrón. Ahí está. Pues hoy cotorreamos, hoy cotorreamos. Vale, pues. Muchas gracias, mi querida Bárbara. Al contrario, digo, gracias, muchas gracias. Gracias a todos y gracias al equipo. Gracias, gracias. Gracias, chica, que me he perdido entrevista con ustedes. Esto. Pues vámonos, pónganle otro video y tienen que irla a verla al teatro. Hasta luego.